Música 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 Ahora es una lluvia y devuelve a mi desolación Pero es un poder comenzando en su olor Antes de ir a la vista del final, ir a la que Se cae en el desayón Yo quiero ir a su luz Yo quiero ir a su luz Yo quiero ir a su luz